Y de ahí donde está yo le invito en esta mañana que pueda cantar con nosotros Esta música que nos lleva a recordar, nos lleva de vuelta a la esencia de nuestra fe Que es Jesús, la cruz de Jesús En el monte Calvario estaba una cruz Emblema de afrenta y dolor Mas yo amo esa cruz Do murió mi Jesús Por salvar al más vil pecador Oh, yo siempre amaré esa cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Y aunque el mundo desprecié La cruz de Jesús Para mí tiene suma atracción Pues en ella llevo El Cordero de Dios De mi alma la condenación Oh, yo siempre amaré esa cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Oh, yo siempre amaré esa cruz Mi corona Jesús me dará Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Mi corona Jesús me dará Mi corona Jesús me dará Mi corona Jesús me dará